Después de tres exitosas temporadas, la serie española sigue posicionándose en el top 10 en su semana de estreno en el gigante de streaming. Y aun cuando la serie acumula casi la misma cantidad de haters que de fans, todos se hacen la misma pregunta, ¿Sky Rojo tendrá temporada 4? ¿Y de ser así, cuándo se estrena? A pocos días del estreno de la segunda temporada, Netflix confirmó de manera oficial que la serie sería renovada para una tercera entrega, que sería la última. La plataforma de streaming anunció a medios digitales que la temporada 3 de la serie serviría para darle punto final a la historia de Wendy, Coral y Gina. Y esto definitivamente responde a nuestra pregunta, no, no habrá una cuarta temporada de Sky Rojo. Pero, ¿qué llevó a los directores a tomar esta decisión? La verdad es que la respuesta a esta pregunta es un misterio. Si bien la serie fue exitosa, últimamente Netflix se ha dado a conocer por tomar decisiones drásticas con sus series, cancelándolas de imprevisto pese a su éxito y alta audiencia, como es el caso de 1899. Por lo que esto pudo haber alentado a los showrunners de Sky Rojo a tomar la determinación de terminar la serie y darle un final digno a la historia en la tercera temporada antes de que fuera cancelada y los fans se quedaran sin un final concreto. Final explicado Alerta Spoilers Temporada 3 Cuando Coral y Wendy fracasan en su intento de asesinar a Romeo, quedan en evidencia y por ende en peligro pues casi de inmediato tienen una horda de hombres buscándolas por cielo y tierra. Pero el plan de Romeo de deshacerse de Wendy y Coral se ve interrumpido cuando Rubí le cuenta a Moisés que Romeo fue el culpable de la muerte de Christian, a quien dejó de sangrarse hasta morir. Pero además le cuenta que también fue el responsable de la muerte de su madre, cadáver que él mismo vio en el hogar de ancianos. Furioso, Moisés arremete contra Romeo buscando venganza, lo que cambia el rumbo del destino de las dos mujeres. Su intención es matarlo, por lo que se alía con Coral y Wendy para acabar con él. Para ello, Coral y Moisés convencen a los hombres de Romeo de que se vayan del burdel las novias, haciéndoles entender que no ganan nada protegiendo a su jefe. Romeo queda totalmente desprotegido, por lo que Moisés, Coral y Wendy lo atrapan en una caldera y le prenden fuego. Así, es reducido a cenizas junto con su burdel. Sky Rojo termina con Moisés y Coral reflexionando sobre tener un futuro juntos, pero lo que sienten el uno por el otro no resulta ser suficiente para que Coral lo acepte como pareja, por lo que deciden tomar caminos separados. Coral desea seguir su vida sin los dolorosos recuerdos del pasado, así que Moisés se hace a un lado para que ella pueda construir una nueva vida lejos de todo. Finalmente, Coral y Wendy tienen un reencuentro, en el cual reafirman su amistad llegando a considerarse hermanas. Aunque Gina murió a inicios de la temporada, el resto de las chicas logra sobrevivir al final de Sky Rojo. Diego y su hermana también logran mantenerse con vida, pese a que Darwin los había golpeado con un palo de golf. ¿Por qué Wendy se aleja de Coral? Casi al inicio de la serie, Wendy descubre que Coral había seguido consumiendo drogas y les estuvo mintiendo todo este tiempo. Debido a ello, el personaje del aliexpósito se aleja de ella y se lleva al bebé de Gina para cuidarlo con Greta, pues una drogadicta no era fiable para cuidar a un pequeño. ¿Por qué Coral no inicia una relación con Moisés? A lo largo de toda la serie, siempre hubo cierta tensión sexual y sentimientos entre Coral y Moisés. Aunque el personaje de Miguel Ángel Silvestre la salvó en varias ocasiones y las ayudó a matar a Romeo al final, en sus peores momentos hizo cosas terribles incluyendo sacarle el ojo. Por ello, pese a tener una especie de redención, todo lo que le infringió Moisés a Coral fue demasiado como para que ella pudiera perdonarlo realmente. Además, él siempre sería un recuerdo de todo lo malo que le pasó durante esa época de su vida y no podría seguir adelante. Ambos toman caminos separados, pero Moisés siempre buscará una razón que le dé sentido a su vida. ¿Qué pasó con el hijo de Gina? El hijo de Gina también logra sobrevivir y después de los últimos hechos, queda el cuidado de Wendy, su pareja Greta y Coral, quienes viven cómodamente. ¿Qué te pareció el final de Sky Rojo? Déjamelo saber en los comentarios.